Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el piloto español de IndyCar, Alex Palou porque Alex Palou va a debutar en los Libres 1 de la próxima versión 2022 del Gran Premio de Estados Unidos ni más ni menos que con McLaren y bueno, como sabemos tanto el español Alex Palou como el mexicano Pato Owen tendrán su primera oportunidad en una sesión de Fórmula 1 en los FP1 precisamente de los grandes premios de Austin y Abu Dhabi respectivamente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el español Alex Palou y el mexicano Pato Owen tendrán su debut en una sesión oficial de Fórmula 1 subiéndose al coche McLaren MCL 36 en los Libres 1 de la próxima versión del Gran Premio de Estados Unidos y el Gran Premio de Abu Dhabi respectivamente y bueno, luego de meses de incertidumbre en el futuro de Alex Palou recientemente se anunció el acuerdo con su actual equipo oficial de la IndyCar con el que le dejarían seguir formando parte de McLaren para desarrollar pruebas de Fórmula 1 y bueno dicho acuerdo lo llevó a subirse al McLaren en unas pruebas privadas tanto en Barcelona como también en Austria finalmente el piloto español Oriundo Barcelona hará su debut de manera oficial en una sesión oficial de Fórmula 1 subiéndose al coche MCL 36 de Daniel Ricciardo en los Libres 1 de la próxima versión del Gran Premio de Estados Unidos y bueno esto fue lo que afirmó Palou en el comunicado de la escudería domicilada en Woking estoy muy ilusionado por poder hacer mi debut en un fin de semana Fórmula 1 será genial estar conduciendo los Estados Unidos al frente de los fans que pueden haberme visto correr en IndyCar bueno, después de haber conducido el McLaren MCL 35M de 2021 en unos pocos test no puedo esperar a poner el MCL 36 en acción espero poder ayudar al equipo en la preparación para el Gran Premio de Estados Unidos de 2022 eso añadió el mismísimo Alex y bueno por su lado, el actual piloto oficial de McLaren con su filial de IndyCar o sea, el piloto mexicano Pato Oward también va a disputar una sesión oficial con la escudería con cuartel central domicilada en Woking sustituyendo al británico Lando Norris en los libres 1 de la próxima versión 2022 del Gran Premio Abu Dhabi bueno y esto fue lo que explica el mismísimo Patricio Oward no puedo esperar más a subirme al coche en Abu Dhabi me he desarrollado como piloto y me he divertido mucho haciendo test con el coche el año pasado así que estará bien la experiencia con el MCL 36 muchas gracias a McLaren F1 por la oportunidad bueno, Andrea Sale, quien es el jefe del equipo con cuartel general domicilado en Woking o sea, McLaren se muestra bastante contento de poder brindarle a sus dos pilotos oficiales esta oportunidad para poder probar los coches de la nueva reglamentación y demostrar su valía como pilotos y bueno, y esto fue lo que aseguró Sale estamos encantados de darle la bienvenida a Alex y a Pato estamos encantados de darles a Alex y Pato la oportunidad de formar parte de una sesión de Libres con McLaren con el éxito de Alex en indicar será genial para el equipo recibir sus sensaciones del coche para seguir evolucionando como piloto bueno, y con esto concluye el mismísimo dirigente estadounidense tanto Alex como Pato nos han impresionado muchos en sus recientes tests en Barcelona y Austria y estamos muy emocionados de poder ofrecerles la experiencia en el MCL 36 es una gran oportunidad para ellos para poder enseñar sus habilidades en un escenario de Fórmula 1 en el que el enfoque será ayudar al equipo en su preparación para el fin de semana y no sacar el mejor tiempo por vuelta y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!